¡Y bien a todos! ¡Soy Sego! Y yo soy Mona Y hoy es un día muy interesante ¿Por qué? A ver Porque vamos a estar haciendo un video que me están pensando mucho Que se llama 10 razones por las que no se puede invadir Chile ¿Tienes alguna idea de esto, Mona? Yo te comento, te comento Poneme en contexto Tienen un armamento impresionante Que como yo ya estamos viendo varias cositas La verdad es que los chilenos, para temer Que no se les ocurra recuperar la Patagonia Por favor Pero bueno, antes de comenzar con la reacción Vamos a pedir a la gente que se suscriba ahí tocando el botón rojo Que aparece acá abajo al lado del nombre Sego, se suscriben y listo Que es gratuito Así que bueno, ahora sí, sin mailación y sin tanta gloria más ¡Vamos a la reacción! ¡Que es lo que importa! Como siempre, el video original en la descripción Así me dan saludos de parte de Sego y de Mona Quiero decir que este video es tan solo informativo No pretendo que haya polémica Y mucho menos enfrentamiento entre personas E insultos de un país a otro Todo comentario mal intencionado será borrado Espero les guste el video No olviden dejar su like y suscribirse ¡Muchas gracias! ¡Miletarizón! Buena intro Buena intro 10 razones Que no se puede invadir Chile Fuerzas Armadas disuasivas Los roces que ha tenido Chile con otros países Aunque no han conllevado un conflicto bélico Han hecho que este país se arme con tecnología de punta El 2% del PIB es invertido en las Fuerzas Armadas Destacándose sobre casi... Que hace un montón, que es como el ingreso del país Tipo el 2% de todo el capital que tiene Lo de medita Que en Argentina ni existe eso Todos los países delatan Si hablamos de los dos ejércitos con más tecnología militar de Latinoamérica Tenemos que nombrar a Brasil y Chile Esto ha servido para que sea un ejército disuasivo, respetado Y que lo miren más como un aliado Las tres ramas de las Fuerzas Militares Chilenas Se destacan por ser muy poderosas Tener armas que se consideran de las mejores Y en algunos casos no se pueden comparar con ninguna otra de la región Gracias a su poder Una gran industria militar Es que fuera de hueveo los chilenos están Bueno ahora podemos ir viendo pero están súper preparados A la hora de una invasión Chile tiene como fabricar su propio armamento Donde hacerle mantenimiento y tenerlo listo para salvaguardar la soberanía Existen tres empresas principales Famae, ENAER y ASMAR Famae, fábricas y maestranzas del ejército de Chile Que se encarga de construir sistemas de lanzamiento de misiles Como el SLM Famae Coheteras de 70 milímetros Ese red de película lo hacen a Ita en Chile ¿En serio? Sí, sí Explosivos Creo que llega como a 150 kilómetros Sí, imagínate Qué locura Fusiles como el Galil Ace Producen bajo licencia los vehículos Nowak Piraña Se encargan de repotenciar tanques como los Leopard 1, entre otras cosas ENAER, empresa nacional de aeronáutica de Chile Se encarga del mantenimiento y modernización de aeronaves Como por ejemplo los aviones de transporte Hércules Y los F-16 MLU Además fueron los desarrolladores del T-35 Piyan Un avión de entrenamiento utilizado por la Fuerza Aérea Chilena ASMAR, astilleros y maestranzas de la Armada Es una empresa chilena, estatal, de derecho público y administración autónoma Prestadora de servicios de construcción, mantenimiento, reparación y modernización de la industria naval Tanto en buques civiles como militares En estos momentos está desarrollando Ah, sí, esto es una locura Un buque rompehielos de 111 metros de eslora Y en el futuro prevén fabricar sus propias fragatas Escapando Con ese rompehielos pueden ir a Antártida Claro Como Tina, por ejemplo en otro video que vimos con mi papá Tiene una coraza toda así para ir rompiendo Para ir rompiendo Claro Uy Has de modernizar buques tan poderosos como las fragatas tipo 23 de Chile También fabrican aviones patrulleros de todo tipo Esta empresa ejecutó la construcción del buque de investigación oceanográfica AGS-61 Cabo de Hornos Considerado uno de los más modernos del mundo Notente Aliados poderosos A todos tienen la chilena Sí Algo que hace intocable al país chileno son sus alianzas Tengamos en cuenta que este país cuenta con aliados muy poderosos Y que lo han apoyado desde hace décadas En Latinoamérica tiene grandes alianzas con países como Colombia, México, Brasil, entre otros Pero lo que lo convierte en un país intocable es su alianza con Estados Unidos El cual lo considera un socio estratégico Además de ser uno de sus principales clientes en cuestión de armamento en Latam Otro socio militar que hace intocable a Chile es Reino Unido Un país con el cual han tenido excelentes relaciones También Tienen buenos aliados Argentina ahí Desde su independencia y con el cual se han apoyado en diferentes conflictos Estos dos países mantienen fuertes lazos culturales expresados a través de diversas organizaciones chileno-británicas Y todo el mundo sabe que el país europeo apoya a Chile en todos los sentidos Una armada poderosa Un ejército increíble La armada de Chile cuenta con tres fragatas antisubmarinas clase Duke Modernizadas en astilleros locales Están equipadas con sistemas de gestión de combate CMS-330 ¿Puede ser que eso lo vimos en vivo de indirecto? ¿Uno así? Sí, eso es lo que le pregunté En Valparaíso vimos varios buques Eso me da en los comentarios Si son de este tipo No sé Es que Chile tiene un montón de fragatas Porque el color y todo se me hace como familiar Como que eso lo vimos Nosotros vimos como varias fragatas ahí ¿No? ¿Valparaíso eras? No, sí, Valparaíso Me parece que era Valparaíso Sí, sí, sí Donde está el monumento a Arturo Prat Sí, sí, sí Pero no sé si eran las de combate Es antiaéreo Sarpon y CAM Además de jugar a TRS-4D a ESA Porque era muy chinesa Dos fragatas clase Adelaide Transferidas por el gobierno de Australia a Chile Bajo un programa de cooperación binacional para el hemisferio sur Antes de su transferencia incluyó mejoras en el sistema de control de combate No sé si son Valparaíso, ¿no? Ay, no sé Fuego, el sonar y los misiles de defensa antiaérea Dispone de sistemas misilísticos como el antibuque Arpon Los antiaéreos RIM-162 ESSM y SM-2Blog-3A Sin dejar de lado la capacidad de albergar dos helicópteros Dos fragatas multipropósito clase S ¡Enorme! ¡Es guiante! ¡Es enorme! Claro, vos lo ves así, ¿eh? ¡Ah, es un marco! ¡Ah! Pero es enorme Si entran dos helicópteros Sí, imagínate Con capacidad para portar misiles antiaéreos Sea Sparrow Y misiles antibuque Exocet MM-40Blog-3 Y finalmente, una antisubmarina de tipo 22 Cuenta con misiles antiaéreos Barak-1 y antibuque Arpon Dos submarinos escorpen, con seis tubos lanzatorpedos La capacidad de transportar 18 torpedos pesados Black Shark Y adicionalmente puede operar misiles Exocet SM-39 ¿Qué es lo que ves? Dos submarinos 1-109, con tubos lanzatorpedos de 553 milímetros Y puede llevar 14 torpedos Más de 80 buques ¿Puede que ya con uno es o bajas uno? Sí, seguro ¡Bajas un barco! ¡Veiga si tiene 18! ¡18, imagínate! Destacan algunos con la capacidad de lanzar misiles Más de 15 buques de transporte, logística, multipropósito, entre otros La aviación naval la constituye en aviones y helicópteros Que también cuentan con capacidades ofensivas Equipadas y armadas con electrónica y sistemas de armas Necesarios para enfrentar misiones de guerra antisuperficie y antisubmarina Para ello cuenta con un variado número de equipos como Aviones de patrulla marítima como el C-295 Persuadel Y Lockheed P-3 Orion Este último puede lanzar misiles AGM-84 Arpon Todo puede tirar misiles AGM-84 Avión de exploración marítima P-68 Observer Helicópteros HH-32 y HH-65 Dauphin De servicios generales El de ataque SH-32 Cougar, entre otros Todo esto convierte a la Armada de Chile como la segunda más poderosa del ATAM Las capacidades de estos buques y aeronaves hacen que sus mares En Brasil Ah, Brasil, claro Están haciendo... Y bueno, hoy en día dicen que con las mudas... Cosas que trae Chile, porque ahora hay un trato con Inglaterra Van a traer nosotros Fighters, un salón, es increíble Dice que está igualando allá a Brasil Posicionar en el primer puesto Sí, sí, y dicen que en algunos apartados ya está en el primer puesto Esa ciudad es más importante... No, creo en qué puesto está Argentina porque estamos... Últimos, seguro Están muy bien protegidas Che, igual hay que saber estar ahí adentro y manejar todo ese sistema Por eso, la verdad la gente que está ahí es muy capacitada Sí, seguro Es que ahora cuando vemos lo de la parada militar Es gente que normalmente está en otras áreas, pero que en su instrucción se les hizo la escuela esa Y el día cuando nos llaman al deber Es un día antes que... Y mira como, viste como... No sé si se ha reaccionado en tu canal Sí, sí, hemos reaccionado Y es impresionante Tipo, no, la verdad tiene una disciplina Los chilenos... Un sistema antiguero muy poderoso Ah, ahora van... Los cielos de Chile son de los más vigilados No sé muy bien qué, pero algo poderoso es Y mejor resguardados del continente Con radares de gran potencia y sistemas de misiles muy poderosos La fuerza aérea tiene el NASAMS-2 Que es el encargado de salvaguardar los cielos de Chile Es un sistema de defensa antiaérea de rango medio-largo Fue la primera plataforma terrestre para el misil AIM-120 ANRAAM Y el primer sistema de misiles superficie de aire en el mundo occidental Con guía por radar activo Utiliza un radar Sentinel El cual vigila un radio de 155 kilómetros A una altura de 12 kilómetros El misil ANRAAM-AIM-120D Tiene un alcance de 180 kilómetros Y logra una altitud de 15 kilómetros Este sistema no está solo Porque también existe el poderoso Groundmaster 400 Que es un radar 3D móvil de defensa aérea Fabricado por Dales Radium System Es de largo alcance y escaneo electrónico de exploración digital totalmente activo Que ofrece detección desde altitudes muy altas a muy bajas Estos dos sistemas son conectados por las diversas unidades de fuego MAMPAX-Mistral Basados en vehículos Peugeot P4 Los lanzadores disponen de sistemas de guiado y traqueo con casco ASPIC-DALDO Y radares en shelters montados sobre camiones ACMAT-VLRA franceses Y a su vez los Groundmaster 400 complementan la red existente conformada por los más antiguos El TA-2220 y 2106 Usados como GAT-FILERS Y para rematar su poderío con aeronaves con gran tecnología De las cuales hablaremos en el siguiente punto La Fuerza Aérea de Chile se destaca por ser de las más poderosas del ATAM Tiene 46 aviones caza F-16 36 en las versiones AIB Block 20 MLU Y 10 en las versiones CID Block 5052 El Block 5052 es el más moderno de este país Y uno de los más modernos de Latinoamérica Los F-16 chilenos disponen de poderosos misiles aire-aire de medio alcance Como los IM-120 C-7 Anraam Que logran llegar a 120 kilómetros de distancia También tienen el IM-9M CID Winder De unos 30 kilómetros de alcance Tienen la bomba guiada por GPS JDAM Que es un kit de bajo costo construido por Boeing Que reemplaza todas las bombas de caída libre Ya que ese artículo tiene un GPS adaptado en su mecanismo El cual le da una gran precisión Tengamos en cuenta que los misiles aire-aire IM-120 Anraam Son extremadamente poderosos y precisos Además de tener contramedidas electrónicas que lo hacen mucho más letal La Fuerza Aérea de Chile mantiene operativo 12 Northrop F-5 Tigre 3 Plus Estas unidades fueron actualizadas en Israel Lo que DJ también moderniza lo que tiene Y por las cosas que por ahí le van quedando más viejas las modernizan Las actualizan Claro Para no perderlas Los pilotos utilizan cascos de presentación de datos HMD Y pueden utilizar misiles Python-4 Misiles Derby Bombas Griffin-LGB Y bombas inteligentes Otras aeronaves que tiene Chile son los Super Tucanos Que son un avión de contrainsurgencia O el Boeing 707 Condor Que fue adquirido por la Fuerza Aérea de Chile A finales del año 1994 Ese tiene como un satélite adelante Como un radar Tiene como una nariz Claro, está como raro Tiene una nariz Esta aeronave llegó a Chile en mayo de 1995 Teniendo como misión principal Mantener el control aéreo de la zona de combate Esta aeronave le permite a la Fuerza Aérea Captar señales y comunicaciones enemigas Para usos estratégicos El Condor está dotado por un radar Dividido en tres antenas Una en la sección delantera Y dos a cada lado del avión Estas antenas incluyen la tecnología de radar de fase activa Según fuentes internacionales Los radares del Condor Tendrían un alcance aproximado de 400 kilómetros Para un objetivo del tamaño de un casa Chile también cuenta con un sistema satelital de observación terrestre Por el momento tienen un satélite que se llama FASA Charlie Que militarmente se encarga de la observación y cuidado de costas Zonas fronterizas Zonas urbanas y rurales Te da cuenta de que van por todos lados Tierra, aire, agua Están bien equipados realmente Entre otras Se prevé lanzar más satélites de fabricación chilena Toda esta tecnología hace que un invasor lo piense dos veces a la hora de intentar entrar a Chile Territorio hostil Chile es un país ubicado en el hemisferio sur En ese sentido el territorio se divide en Chile continental Chile insular Subdividido a su vez en Chile insular continental Chile insular oceánico Y territorios chileno-antártico Este país es en gran parte montañoso Gracias a la cordillera de los Andes Lo que hace que este sea un territorio demasiado hostil para un invasor Limitando la autorización de tanques por parte del enemigo Y conllevando a un conflicto donde las fuerzas armadas actuarían como si fueran una guerrilla Gracias a terrenos muy altos, rocosos y áridos que no permiten el tránsito de ejércitos de una manera fácil La cordillera también te protege Imagina que ¿Cómo pasa con los tanques? Si querés ir a Chile Claro Un lado del país que no puede entrar Harían que el ejército chileno Gran conocedor de la totalidad de su territorio Pueda defender de manera más fácil el país Evitando que lleguen fácilmente a su capital, Santiago de Chile La cual está rodeada por montañas Un ejército poderoso Chile tiene el tanque de guerra más poderoso del ATAM El Leopard 2A4 Los cuales recibieron la denominación CHL por su fabricante KMW Ya que cuentan con una serie de modificaciones entre las que se destacan el sistema de comunicaciones de la compañía Tadiran de Elvin Y la instalación de un kit especial en los turbocompresores de los motores Sí, es blindado, todo Imagínate Sí M-T1 MB-873 K-501 de 12 cilindros Que permiten que estos operen sin problemas de recalentamiento por acumulación de polvo a grandes alturas sobre el nivel del mar Los Leopard 2A4 CHL utilizan en sus cañones de animaliza L44 de 120mm Munición como la GED DM-12 Y proyectiles perforadores de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable Sabot KEDM-33A2 y DM-63 del fabricante alemán Raymetal Defense Al encontrarse en los invasores con estas máquinas se darán cuenta que no están solas Reciben apoyo de vehículos blindados de combate a infantería Marder 1A3 O buses autopropulsados como los M109 Vehículos blindados de transporte como los M113 La cena que tiene onda tiene onda Vehículos Humbi, entre otros Todos estos monstruos equipados con ametralladoras y misiles de gran poder Fuera de eso una buena cantidad de soldados muy bien entrenados Y algo que se destaca es que una brigada como esta Porta los poderosos misiles antitanque Spike De los más modernos del mundo Chile tiene en sus inventarios unas 2200 unidades Siendo el país con mayor cantidad de estos misiles en Latinoamérica Esto solo en el norte del país Solo en el norte del país Porque en el sur se hace algo muy similar pero con tanques Leopard 1 Otra cosa para destacar del ejército de Chile Son sus poderosos sistemas de lanzamiento múltiple de misiles SLM FAMAE Que es un sistema de lanzacohetes múltiple o LM Montado sobre un camión MAN 6x6 Con capacidad de lanzar cohetes de 160 milímetros y 306 milímetros Fue desarrollado por fábricas y maestranzas del ejército de Chile FAMAE Y diseñados para reemplazar el cohete rayo Los misiles del SLM FAMAE alcanzan distancias de 150 kilómetros 150 Imagínate un misil que recorra 150 kilómetros Es una locura ¿Cómo? ¿1500 cuadras? No, no ¿Más? No, sí 15.000 cuadras Sí, sí Qué locura Tropas bien entrenadas Eso seguro Seguro Las fuerzas armadas de chip Y que sí, para manejar todo lo que manejan Todo lo que manejan, claro A ver, sí, tienen que estar bien preparados En Chile se entrenan con los mejores soldados del mundo A pesar que el país austral hace mucho tiempo no entra en guerra Sus hombres y mujeres están en constante entrenamiento Donde intercambian conocimientos con países como Estados Unidos El país austral ha participado, por ejemplo, en el RIMPAC Están preparando, todo el tiempo están entrenando Sí, van a ver No es que ahora están en receso No, están todo el tiempo entrenando No, sí, pero participan en un montón de cosas internacionales Con su madre Es un ejercicio de entrenamiento navales Considerado los más grandes del mundo En 2018 el país sudamericano Se encargó de dirigir estos ejercicios La elección de la Armada de Chile como líder de los grupos de tarea en RIMPAC 2018 Es un reconocimiento al alto desempeño alcanzado en las últimas ediciones Y a la calidad de su personal Que desde su primera participación en 1996 Ha ido demostrando su preparación y profesionalismo Para asumir diversos desafíos y responsabilidades También han participado en Red Flag Que son ejercicios aéreos Northern Star Ejercicio de Fuerzas Especiales, entre otros Las Fuerzas Armadas Chilenas Han intervenido en misiones de paz en Bosnia Timor Oriental Irak Kosovo Y Haití Tengamos en cuenta que las intervenciones en otros países No son entrenamientos Sino medidas preventivas Para la salvaguardia de paz en un país o territorio Que le dan cierto grado de experiencia en combate En el caso de un enfrentamiento La buena economía de Chile Le permitirá resistir por mucho tiempo Gracias a sus buenas empresas Reservas monetarias Y su capacidad de endeudamiento Chile tiene grandes alianzas comerciales Con países como China, Japón y Estados Unidos Es el principal exportador en el mundo De productos muy importantes como el cobre Teniendo las reservas más grandes del mundo Posee el 52% de las reservas de litio en el planeta 52% Lo que es litio es toda la batería La principal actividad económica del país es la minería Contribuyendo el 10% al PIB La pesca y la agricultura también son muy importantes para esta nación Siendo el principal exportador de salmón Lidera también las exportaciones mundiales de uvas Arándanos Cerezas frescas Ciruelas Erizos de mar Filetes de bacalao de profundidad Algas de uso industrial Entre otros A la hora de un conflicto Chile puede controlar gran parte de sus empresas Para así disponer de grandes cantidades de dinero Procurar el autoabastecimiento Garantizar la producción de alimentos Y controlar la economía nacional Permitiendo surtir con lo necesario al ejército Bien, bien Así que ¿Qué nos queda claro este video? Nos vamos con esa imagen aterradora No hay que invadir Chile No, ni se nos ocurra a nadie invadir Chile Ni lo piensen Porque están muy bien equipados No, es impresionante Es increíble lo bien equipado que están No, yo una vez veo cosas que digo No, esto no puede ser real y haga real Son cosas muy de películas aparte Que uno lo ve en las películas y no se lo imagina Claro, y claro Y está acá nomás Está acá en Chile O sea Eso no Hay que tener cuidado Aguante Chile Amor Amor a las chilenias A su patria No Quiero recuperar la Patagonia Por favor Por suerte estamos todos en paz Por suerte Por ahora No, no, no Dejemos toda la de perder Buen video Muy interesante La verdad que me pareció muy interesante Gracias por la recomendación Siempre nos interesa aprender un poquito más Porque ya que en Argentina Lastimosamente no hay mucho a esto Porque no se le hace mucho caso Claro Pero es bueno ver que a otro país se le hace caso Y es muy interesante La verdad que es muy interesante Si tienen alguna sugerencia Algún video que quieran que reaccionemos Lo pueden dejar en los comentarios En los comentarios O un mensajito por Instagram Así que dicho todo esto Lo despedimos Y nos vemos cuando En el próximo video El próximo video Gracias por ver el video.